amigos ya se me hizo tarde pero no podemos dejar de venir con los cachorritos a limpiarles a darles de comer muy bien y les digo es que mi rutina con los perritos no es tan sencilla y pues les tengo que dar de comer les tengo que dar a benji le tengo que dar pastillas para la tiroides la pastilla radioactiva le tengo que dar el protector para su panza que son como lactobacilos y le tengo que dar el cvd y luego a mati le tengo que dar el protector hepático no tiene todo que darle el riñón y nada más ahorita y luego a sami le tengo que dar el protector hepático y el del riñón y a ti le tengo que dar la pastilla del corazón a charly le tengo que dar la pastilla del oye estas no son tuyas acá están las tuyas a charly le tengo que dar la pastilla del tiroidismo también y bueno la rutina de darles de comer y de sacarlos a pasear y todo eso pues no es tan fácil se me va bastante tiempo y aunque me levanté más temprano de lo normal dale te lo voy a poner algo igual que tus cachorros me levanté más temprano de lo normal como quiera ese me hizo tarde pero tengo que este tiempo o sea es importantísimo en hacerlo ni modo que me vaya y dejarlos sin comer a los cachorros y sin recogerles la popola y que yo me dijo pues si ahorita la voy a recoger mamá otra vez hizo acá arriba y luego me preguntaron si la mamá no se lastimaba al subirse pues a lo mejor si amigos pero que se puede hacer si ella es ella es así desde el primer día que llegó yo descubrí que estaban tiradas cosas que estaban por acá y y como sucedió pues es que ella se sube se sube porque es una traviesilla pulguilla traviesa es una pulguilla traviesa y se sube para allá aunque la comida ahorita yo me la llevo para adentro ya se sube y ella es tan limpia que quiere evitar que la popó está alrededor de sus perritos pues sabe el riesgo que hay que te las moscas y todo eso entonces hace lo más lejos posible incluso cuando abro ahí en la puerta cada vez que abro la puerta ella hace popó ahí adentro y pipí ahí adentro como para alejar alejar los mosquitos y todo eso de esos cachorros son súper inteligentes y su distinto los mueve su distinto los hace ser así de inteligentes ser así de sobreprotectores ¿y tú qué? ¿eh? ¿no vas a comer o qué? ay que sé que estás toda bien bonita ay que te voy a morder te voy a morder y no que tienes mucha prisa papi si tengo prisa pero mi terapia tiene que suceder ay te voy a morder traviesa hola gordis ya no me llamo gorda me llamo la florecita la florecita y la polita ay que bonitos que linda son bien buenos son bien bonitos y al principio a florecita me tenía miedo pues por precaución verdad porque los humanos pues para ellos son un depredador y ahora ella me quiere ya ya me quiere chiquiquichi chiquichi chiqui chiquichi fíjese me estaba comentando un suscriptor que a ella tenía cachorros cuando estaba chiquito no sé quién un familiar o algo así le cortó las uñas al cachorro Y al cortarle las uñas al cachorro lo lastimó Entonces mamá para curarlo Le estuvo chupe y chupe y chupe la herida Hasta que le levantó la piel Y el perrito tuvo que perder la pata Le tuvieron que apuntar la patita Y eso es porque mamá le estaba chupe y chupe Entonces me comenta la señora Que tengan cuidado con Que tengan cuidado con que la mamá le chupe Su herida Porque lo que le sucedió a ella fue eso Me contó su historia Y pues si hay que tener cuidado Mamás son obsesivas en limpiar la herida Pero miren la herida que chiquita está De verdad que vamos muy bien Polita Vamos muy bien Polita Que linda Me encantan Y bueno vamos a trabajar Al rato vengo por ustedes a darles de comer más tardecito ¿Ya comieron? No, no quisieron comer Así que mamá les va a ganar la comida Acá te queda algo Corre, cómela Déjamela limpio aquí rápidamente Y me voy a trabajar Bye